Escuchas la mezcla de R.J. Quiero ser tu protagonista, quiero decirte lo que estoy viviendo, que es lo que siento porque está creciendo y tengo que decidir. Quiero ser tu galán, galán, el que le pida la mano a tu viejo y te lleve a lactar, tu galán. Una historia sin final, sin final, contigo por siempre me quiero quedar, tu protagonista. J Balvin, donde tú seas feliz, porque yo muero por ti, ay ven niña di que sí, porque el cielo es para ti. Ay dime si quizás te fuera a conquistar, si no eres como las demás, de solo ponerme a pensar y imaginar, me llevas a otro lugar. Dime si nos vamos y volamos, cojitos de la mano, a un lugar lejano, baby no se te haga extraño, que no sienta los años, ya que no vaya amargura. Recuerda que yo tengo lo que a ti siempre te cura, eso es tu pasión y locura, como tú solo hay una. Quiero ser tu galán, galán, el que le pida la mano a tu viejo y te lleve a lactar, tu galán. Una historia sin final, final, contigo por siempre me quiero quedar, tu protagonista. me crezco por siempre me quiero, que tu te fuiste, loco en mi alcoba me encontraba solo y muy triste, me levanté y ya tú no estabas, me sentía muy frio y muy vacío en esa cama. Sé que otro vio tus lágrimas caer Fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba No me importaba nada cuando me escapaba Llorando te quedaba y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote, yeah Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote, yeah Todita las noches extrañándote Sabes cuánto me gustaría Tocarte y poderme acercar Deciste todo lo que te haría Si solo te dejan llevar No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente No hay que ser cuestión de un beso 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 No hay que serazione No hay que serarin' No hay que ser boil' No hay que ser Y decirle a él que tú me perteneces, que tú eres mía Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo Y cuando nos vamos a parque, le digo cositas que enamoren Y si es posible regalo flores, que eso le gusta y acompañarla con botellas de rosé Y cuando nos vamos a parque, le digo cositas que enamoren Y si es posible regalo flores, que eso le gusta y acompañarla con botellas de rosé Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo R.J. Me tropecé con tu mirada y aún no estoy tranquilo cuando aquí me tienes Adivinando si quieres, a mi pensamiento siempre vienes Te he acostumbrado a sentir que tú, de lejos prefieras lo mismo y decías que sí Ahora acordándome de ti Duele el amor cuando la venganza se ha llevado todo Tanto así que te marcharás y quedaré sin nada Duele el amor cuando la venganza se ha llevado todo Tanto así que te marcharás y quedaré sin nada Duele el amor pero más duele verte Sabiendo que no volvería a tenerte Sé que te marchas y ahora es para siempre Que la venganza pasa por tu mente y ahí es cuando el amor se envenena Matando lo poquito que nos queda No vale la pena vivir en guerra Cuando sabemos que no quedan fuerzas Aunque no es momento de que para que seguir insistiendo Lastimándonos y discutiendo Para luego terminar huyendo Sabes bien que fuimos solos tú y en esto Y nadie sabe la verdad y todo este tiempo Nadie la pone en su lugar En cuestión de relación es complicada Y eso que es lo que ella pide es normal Quieren que le sean real La gente la ve diferente Pero la ve y ve inteligente Nunca se le ve un pretendiente Ella mantiene todo simple Y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden y se sorprende Cuando dicen que el amor fe y el rutinario Y que de eso no depende simple Y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden y se sorprende Cuando dicen que el amor fe y el rutinario El rutinario príncipe Ella lo tiene todo simple y sencillo Sin mucho brillo No tiene que brincar de corrillo en corrillo Está dura Y aunque le falten tres tornillos Es de la poca que nos da pendiente a mi bolsillo De nada Y aunque sea media complicada Sale pa' la calle con el escudo y la espada Super perfumada Perros de ese entierto Ella no cae en ese labio a viejas de traqueto Botella a botella Una super estrella Las casas y los carros dos al nombre de ella Camina firme Nadie la ha borrado la huella De solo asomarse las atropechas Pero sigue en la techa Como si fuera a echar la medida Hacer lo que quiera Y no hay quien se lo impida Sin pensar Muy difícil de controlar Porque no hay nadie que la ponga Ella en su lugar Mantiene todo simple Y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden Y se sorprenden Cuando dicen que el amor fey es rutinario Y que de eso no depende Simple Aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden Y se sorprenden Cuando dicen que el amor fey es rutinario Baby Que de eso no depende No 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 creen amor Con seriedad Rompió las rutinas falsas Novelas de amor No la convencen Con nadie quiere comprometérsela Baby Ahora es mía Y tengo todos los secretos Para hacerle esta anocheciendo Pa' lo que tú no le hacías Pa' la maldad se despía Máquina sola Y en nadie confía Quiero el juego bebecita Ven Yo sé que esta sola es un hueco Puro asesor al extremo Pa' si nunca más te vuelvo a ver Caliente el deseo y vuelvo a ver Y el que lo entiende Soy yo la mía Mantiene Persígueme Persígueme Vamos a darle pa'l medio A bailar mucho reggaetón Mucho reggaetón Bien matado Persígueme Vamos a darle pa'l medio A bailar mucho reggaetón Mucho reggaetón Bien matado Arranca Prepárate, párate de la silla Compláceme Quiero ser el hombre más feliz Avance y perréame De tus movimientos Quiero tener control Pensarte esa boquita Con sabor a mentor La recha de la música Sabrosa de empacha Pa'l enemigo Yo la llamo la matangu Pa'lacha la que te agacha La que hace que me va la esgacha Muchacha me cacha Yo sé que me cacha Persígueme Vamos a darle pa'l medio A bailar mucho reggaetón Bien matado Persígueme Vamos a darle pa'l medio A bailar mucho reggaetón Bien matado Solo tú Solo tú Me haces sentir tan bien Y no tengo palabras pa' expresar lo que siento baby Solo tú Me haces sentir tan bien Entre todo el mundo Entre todo el mundo Hasta que la disco es pro Trompo y sudo Tú y yo en lo oscuro Haciendo cositas En el disimulo Todo loco en el culo Hasta cuando me perfumo Pa' que hacen amor y diga papi chulo Tampo y sudo Tú y yo en lo oscuro Haciendo cositas En el disimulo Todo loco en el culo Hasta cuando me perfumo Pa' que hacen amor y diga papi chulo Persígueme Vamos a darle pa'l medio Pa' bailar mucho reggaetón Bien matado Pero sígueme Vamos a darle pa'l medio Pa' bailar mucho reggaetón Bien matado R.J. Quédate con él, quédate con él Que lo malo paga no vuelve Quédate con él, quédate con él Que yo tengo con que eres todo bien Si tu marido te trata mal Dale con la punta el pie Si ves algo raro en tu celular Dale con la punta el pie ¿Quién te crees tú para hacerme llorar? Dale con la punta el pie Ya nadie se muere por un patán ¿Por qué? Más pa'lante hay gente Más pa'lante hay gente Más pa'lante hay gente que se vuelve loca por conocerte Más pa'lante hay gente Más pa'lante hay gente Más pa'lante hay gente que se vuelve loca por conocerte No voy a dejar que nadie me pise No permitiré que me utilicen Que se burlen de mí en mis narices Parece que tú nunca me conociste Tú eres un animal, tú eres un canalla No quiero volver a verte en la cara Recoja tu ropa pa'lante hay gente que se vaya Tú crees que sin ti tiraré la toalla Tú vas a llorar te lo juro Me vas a llamar te lo juro Me vas a llorar te lo juro Vas a querer volver yo te lo aseguro Quédate con él, quédate con él Que lo malo pa'ca no vuelve Quédate con él, quédate con él Que yo tengo con que resolver Si tu marido te trata mal Dale con la punta el pie Si ves algo raro en tu celular Dale con la punta el pie Si te crees tú para hacerme llorar Dale con la punta el pie Ya nadie se muere por un fatal Porque... Hoy hace dos meses mami que te fuiste No te lo negaré Que a lo primero hiciste mucha falta Pero lo superé Y mucho que te llamé Mucho que te busqué Pero como muy pa'lante vive gente Me desacate Y tú pensaste que llevas a sufrir Sabiendo que el sol sale para todo Y para estar mal acompañado Mejor me quedo solo Y que siga la rumba Vamos a beber Voy a brindar con la mujer que se fue Y que siga la rumba Vamos a beber Voy a gozar Voy a gozar El mal de amor ya se fue Y sigue tu camino Que yo sigo el mío No quiero ni que me mire Cuando tú a mí me voy a borrar Y hace tiempo ese amor murió Hace tiempo que se me fue Y yo a nadie le guardo luto Solo me bebí el café Y hace tiempo ese amor murió Hace tiempo que se me fue Y yo a nadie le guardo luto Solo me bebí el café Y que siga la rumba Vamos a beber Voy a brindar con la mujer que se fue Y que siga la rumba Vamos a beber Voy a gozar Voy a gozar El mal de amor ya se fue R.J La vio mirando desde su entrada Es que esa choni como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre ¿Cómo que dice todo el mundo que se escuche? Yo soy el que le gusta su cuerpo me reclama Cuando se siente Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta su cuerpo me reclama Cuando se siente Yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella llama ese sí Ese soy yo el que le chupa bien El que ella quiere Con el que no desea Y con el único que chinga Porque así es que lo quiere Y sucio Quiere que le meta duro Y se puso en cuatro patas Quiere que le entre por donde le sale Abre esas patas Yo soy su hombre Ella es mi baby Yo soy su puto Ella es mi lady Porque de noche es a mi a quien llama Y soy su gato favo Yo soy el pele Su cuerpo me reclama Cuando se siente Yo soy el hombre que ella llama Y dibúrgalo Que yo estoy puerto pa' ti Dibúrgalo Que tú estás oficial de mí Dibúrgalo Que sin mí tú no puedes vivir Que te tengo loca desde que te vi Dibúrgalo Que yo estoy puerto pa' ti Dibúrgalo Que yo estoy puerto pa' ti Que tú estás oficial de mí Dibúrgalo Que sin mí tú no puedes vivir Que te tengo loca desde que te vi Oye bacana Dale banda a todos esos palomos Que si yo me quillo tú verás le voy a dar plomo Ellos saben que es lo que como que somos Miguel Dom da la luz con plano tan como Ven Tú lo sabes que yo estoy pa' ti Ven Dale banda que estoy pa' ti Ven Te gusta el pequeñito Tú le llega 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 Ella siempre ha tenido lo que a mí me atraje Un booty gigante y el pelo suave Esos focos en el traje no le caben Ella está bien dura, todo el mundo lo sabe Má baby Loca conmigo, yo loco con ellas Má baby Me dice solo contigo he visto las estrellas Má baby Loca conmigo, yo loco con ellas Má baby La Marra me dice solo contigo he visto las estrellas Má baby Eres tú Mi favorita La que me llama siempre cuando me necesita Cuando le hace falta las uñas o el pelo Ella llama a su pequeño primero Y le compro todo normal Se lo merece, ella lo hace a mi modo Siempre le digo que sí, nunca le incomodo Abajo de ella jorobao como guasimodo Y te lambo, te relambo Aprovechame que sueldo ando Una guerra en la cama andas buscando Y voy a darte con el cuchillo del ramo Má baby Yo soy tu frontu Tú sabes baby ya llegó tu W El que era tu novio es miedoso como Scooby-Doo Y a mí me encantas, tú de tu cuerpo soy un fiel Mucho salón de belleza, la realeza Rica de naturaleza, ojos verde turquesa Corte modelo francesa, pelo lacio como japonesa Sin fronteo con la princesa, la fiera sale de la maleza La señora brada hace su entrada, cartera importada Camisa corta, falda ajustada A matar está acostumbrada, en las redes la más comentada La abogada vive en una mansión con cuatro criadas Si vamos a home, mi alma esa agua me la llevo Mi tiempo es un emo, como quiera me atrevo Me tira en Instagram pero lo bloqueo Con este brillo de olos de amor ciego Es ma baby Loca conmigo, yo loco con ella, es ma baby Me dices solo contigo, he visto las estrellas Es ma baby Loca conmigo, yo loco con ella, es ma baby Me dices solo contigo, he visto las estrellas Igua, me voy con ella pa'l mall, con sus gafitas pa'l sol Tiene un booty larsus, un bikini, aquí es mono Todos le tiran, no llega ni un cacica Si eso está puesto pa'l tiran osario de Jurassic No es gimnasta, pero conmigo es flexible Tener en este nivel económico imposible Le gusta ir a Roma, lo mejor es a Roma Corre el mundo conmigo pa' que yo me la coma No sé si llámale una relación cuando verte es una misión Nada debe importarte, si somos aparte Mi baby, tú lo tienes todo, la pauta la te más le quitó Esta es she delicious, pero es special edition Mi bebé es poderosa, sale y ese burri causa un tsunami En casa siempre se enganchan mis cubanas Miami A la selfie frontea, para que yo la vea Dice tú eres el mejor, no te hace falta un Grammy Me enamora, una mirada que abacora Sale conmigo y se comporta como señora Secretos de victoria, yo borro memoria y me recuerda Tú eres el mejor en la historia La saqué del bron, me la llevé a viajar En la semana no quiere salir de Palmas del Mar Será la pista, ante ella no hay quien se resista Pero soy el que en su corazoncito conquista La agua en tu alma, esa agua me la llevo Mi tiempo es un jejo, como quiera me atrevo Me tira en Instagram, pero lo bloqueo Con este brillo te o los dejamos ciegos Es ma baby, tú, 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 loca conmigo Yo loco con ella, es ma baby, tú, tú, me dice solo contigo He visto las estrellas, ma baby, tú, 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 tú Loca conmigo, yo loco con ella, es ma baby, tú, 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 tú Me dice solo contigo, he visto las estrellas, mía Escuchas la mezcla de RJ Ya está disponible para iPhone y Android La app de DJ RJ Mezclas y música de todos los géneros Estrenos exclusivos Descarga tu música o mezcla y escúchala sin internet Crea tu playlist y más Búscala en Google Play y App Store como DJ RJ Para más información 809-901-8430 Síguelo en todas las redes sociales DJ RJRD El DJ más completo